Sin duda esta es una experiencia que todo joven debería tener la oportunidad de vivir. ¿Y cómo? Pues aquí con nosotros se encuentra Raúl Angulo, gerente general de ESA Perú, para que nos dé algunos detalles de cómo una persona que de repente ha visto este reportaje y debe estarse muriendo de ganas de también hacer lo mismo, podría ser. En principio, cualquier joven puede acceder a esta oportunidad. ¿Qué es lo que tendría que ser? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, para poder acceder a este programa, los jóvenes deben encontrarse estudiando en una universidad o centro de estudio superior, deben tener un conocimiento del idioma inglés, un dominio a nivel intermedio o avanzado, y estar entre una edad de 18 a 28 años. ¿De cualquier carrera? De cualquier carrera. ¿Y qué tipo de trabajos realizan? Por lo general, nosotros enviamos a todos nuestros participantes a la zona donde están localizados los principales centros de esquiar de los Estados Unidos, como es Park City en Utah. Justamente acaban de regresar un grupo de estudiantes que han estado trabajando en hoteles como Peak Hotel, Westgate, o también como el Waldorf Astoria, que son hoteles de lujo, que no solamente les brindan el trabajo, sino les dan acceso a todos los beneficios que les dan a sus empleados. ¿Y este es un trabajo remunerado? Sí, todos los estudiantes ganan en promedio entre 10 y 12 dólares la hora, y eso es muy motivador para los estudiantes, porque ya no solamente van por la diversión, sino también tienen la oportunidad de ahorrar algo de dinero. Ahora, ¿esto es como una beca? ¿Hay una inversión que tienen que hacer las familias de los jóvenes? Sí, este programa es un programa del gobierno de los Estados Unidos, y el programa sí tiene un costo, puesto que el programa requiere de que el estudiante viaje con un seguro contra accidentes, un seguro médico. También el programa requiere cierta documentación que viene desde los Estados Unidos, que tiene unos costos ya fijados por el gobierno. ¿Y podemos hablar de más o menos cuál es la cifra? Sí, en estos momentos los estudiantes están pagando 1.350 dólares por inscribirse en este programa. Pero claro, pero con la remuneración de tres meses, más o menos, ¿cuánto puede sacar un estudiante? En promedio, el estudiante trabaja de 32 a 40 horas por semana. Ajá, son 400 dólares más o menos. Sí, 400 dólares semanales en promedio, algunos más porque algunos les dan overtime o sobretiempo. Hay otros estudiantes que consiguen un segundo trabajo y van acumulando mayor cantidad de horas. Pero eso depende mucho de cada caso y de cada estudiante. Ahora, además del beneficio económico, lo que también vemos que se aprovecha mucho es el contacto que tienen con otras culturas. De la experiencia que tú tienes, de los muchachos que ya han ido, ¿qué te han podido conversar? ¿Cómo se sienten ellos al regresar a nuestro país luego de haber estado tres meses fuera? Mira, todos los estudiantes regresan con una perspectiva diferente de lo que son sus carreras, de lo que quieren hacer en el futuro. De la vida en general. Exactamente, porque entran en contacto con otros estudiantes de otros países y bueno, amplían sus redes sociales. Pero ahí llegan, como han dicho, de Filipinas, de China, de Japón, de cualquier otro lugar. Así es, el programa es a nivel mundial. Entonces, a todos los países que les toca la estación de invierno, viajan junto con nosotros, con los estudiantes de Perú y tienen la oportunidad de relacionarse, aprender sobre sus culturas y por lo general crean vínculos de amistad que duran para siempre. Y expandir los horizontes. Si algún padre de familia o algún joven es interesado, ¿a dónde se puede dirigir? ¿A dónde pueden escribir? ¿Alguna página web, teléfono? Sí, nosotros solamente para poder participar en este tipo de programas y si reúnen los requisitos, deben dirigirse a la página web www.esaperu.com. Esaperu. E-S-A-Peru.com. Punto com. Así es. Listo. Perfecto. Ahí usted va a encontrar toda la información que necesita Raúl. Muchísimas gracias por estar esta mañana, 8 y 25.